Contrato, no entramos en el trapo, maquillaje no lo bato, más compromiso y menos perfume barato Escupiendo como el cobre, escupiendo lo que siento, me sobré el grupo Nos quieren cambiar el nombre, chupo como una puta Decía que el buen hombre, en fin, se le hablaba un porvenir en Pipe Y es si, esto se amplía, no eres el rey, no, ya me lo parecía Capazos de manía y lana, con esa mala pala, por ver, enganchados al mañana y al ayer Que mantiene al hombre en movimiento, que cada mujer jode de modo distinto Ella te disfruta, una sensación cuando empecé, Marvel o DC, le veo grave así Pregunta a Messi por la crisis, David Reddy, salimos sin los credits Decimos la verdad como los leggings, son Blanc y a Mary, lo que unirá Viral contándote a mi cabeza No me pica, vigilo al que vigila, no te sientas solo, ven, te únete a mis pilas La corrupción se alpica, políticos se arriman, maderos que te aprietan si no pagas la tarifa La vida se complica, las yonkis que venden el crack, banqueros en la ruina siguen controlando el gas El rollo del jet lag, sin blanca en el spa, Ron Ricard, keeping back in tune con el cha-cha-cha Tienes un papel, desde estos mil, gasto las pintas de negratas en the wild Más rap on air y menos viruta, cana, ya me despido por mi ruta, sed me la pan No te olvidas tu reflejo, mírate en el espejo, eres un de-how Aunque se siga haciendo viejo, la exigencia te hace temblar Hay motivos para el triunfo y te empeñas en fracasar Y por el Kim's Grab del Squad, Correga, el Doctor, crecimos con ellos sin pipas o tractor Encantadores, rollo y en fin, tú llegaste del chiripa por chito mainstream I love this trick Black, 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 tembló con este clan, nunca des la espalda a quien te puede dominar Colegas que se tiran, vamos allá, el tiempo cambia pronto así que sigue donde estás